Maza lo quiso asociar a Milei con el Papa Francisco y le salió el tiro por la culata. Nunca lo van a perdonar a Maza. También me contaban hoy, en Fuentes Vaticanas, que el Papa nunca le va a perdonar a Sergio Maza. Nunca. Insaurralde. Joven, hace varios años. Hace varios años. Debe ser en 2013. Me parece que es 2013, en la campaña esa, donde fue el momento también en que fueron a Brasil a sacarse, a robarle. Y yo rescaté la foto, así que, Lula, después podemos poner la foto con Cristina. Acordate que esa fue, el propio Papa se quejó. Exacto. Porque lo metieron al Papa, usaron esa imagen, para meterlo en el medio de una campaña electoral. Exacto. Y el Papa estaba muy enojado porque le robaron esa foto. Total. Se la robaron. Porque se la convirtieron en afiche. Exactamente. Exacto. Exactamente. Esta foto. Esta foto. Esta foto. ¿Por qué? El Papa se indignó porque eso fue utilizado como campaña. Exacto. 2013. En esa campaña, 2013, Sergio Maza estaba en la vereda de Enfrenta. Claro. Obvio. Y Sergio Maza ganó. Exacto. A Insaurralde. Le ganó a Insaurralde. Porque era el que frenaba a Cristina. Es más, me acuerdo que Sergio Maza en ese momento decía en reuniones privadas, no solamente le gané a los Kirchner, sino también le gané al Papa. Sí. Porque pude hasta con la foto del Papa ganar esa elección, ¿no? Porque en esa campaña se conoció que el Papa no le tenía ninguna simpatía. Cero. 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 Por algunas cosas. Por eso hoy llamó poderosamente la atención que ayer, Sergio Maza, él dijera, a ver, mi ley, ¿por qué no pedís perdón al Papa? Justo él. Sí. Algunos decían, ¿no? ¿Sabes qué me dijeron? Dijeron. En fuentes eclesiásticas el comentario era, pero justo vos, Sergio Maza, le estás pidiendo a mi ley que pida disculpas. Con todo lo que hiciste vos para que el Papa no sea Papa. Alguien me dijo, ¿y si lo tomás como una ofrenda de Sergio al Papa? Bueno, es muy posible que haya sido como una ofrenda de paz. Mire, mire lo que le hice decir al que lo demonice. Durante el debate en el día de ayer, el candidato a Unión por la Plata quiso que el candidato a la Libertad de Avanza pise el palito por sus declaraciones pasadas. Sobre el Papa, las cuales fueron. Es el representante del maligno en la tierra e impulsar el comunismo. Tal cual aclaró mi ley, fueron dichos antes de su irrupción en la política y en un gesto de honestidad. No tenía problema en pedir perdón si fuese necesario. También me contaban hoy, en fuentes vaticanas, que el Papa nunca le va a perdonar a Sergio Maza. Nunca. Ahora, todos los papas cuando son elegidos en el cónclave, después del cónclave, le entregan una carpeta con los archivos vaticanos, todo lo que se ha dicho sobre él. Y todo lo que se ha hecho en contra de él. La inteligencia vaticana. Claro, exactamente. Exactamente. Dentro de esa carpeta, había una carpeta que tenía que ver con Sergio Maza. Con todo lo que le había hecho Sergio Maza a través de Néstor Kirchner, cuando él era aquí solamente el padre Jorge. Sí, la sovi. Cuando hubo todo un movimiento para voltearlo como cardenal primado de la Argentina, porque en ese momento Bergoglio era el, digamos, lo llamaba al kirchnerismo el jefe de la oposición. El jefe de la oposición, sí. Y lo querían voltear. Sí, sí. Ok. Sí, cuando Kirchner nos iba al Tedeum. Cuando él fue elegido papa, le mandaron otra carpetita donde Sergio Maza y un tal O'Reilly, íntimo amigo de Sergio Maza, habrían mandado informes a los distintos cardenales de quién era Bergoglio para perjudicarlo en la elección del conclave. Operarlo para que no llegue a papa. Exactamente. Operar en el conclave. Operarlo en el conclave. Entonces, en medios vaticanos y eclesiásticos aquí en la República Argentina, llamó poderosamente la atención la actitud de Sergio Maza de pedirle a mi ley. Pedí disculpas por lo que dijiste del papa. Sí, aprovechá. Sí, como si, a ver, lo hubiera dicho un amigo del papa. Como yo que soy amigo. O queriendo congraciarse. Por eso. Por eso. La actitud, regalándole. Una ofrenda. Una ofrenda. Una ofrenda de paz. Exacto. Una ofrenda de reconciliación. Exactamente. Porque mirá si, en la cabeza de Sergio, mirá si soy presidente. Me voy a tener que reconciliar. Igualmente creo, tengo entendido que el papa ya confirmó que va a venir el año que viene, sea quien sea el próximo presidente. Ajá. Si es Miley, si es Maza, si es Patricia Bullrich. Recordemos que anteriormente que Bergoglio fuese elegido como un nuevo papa, todo el kirchnerismo lo acusaba de estar relacionado con la dictadura en el pasado. Hasta intentaron condenarlo cuando era cardenal. Algunos en el gobierno querían cortarme la cabeza y sacaron a relucir no tanto este asunto de Halix. Sino que pusieron en duda todo mi modo de actuar durante la dictadura, exclamó Francisco.